Les mostraré cómo preparo un ojo o ahogado para darles más sabor a las legumbres, sudados y hasta para unos huevos pericos. Esta receta es súper sencilla, así que iniciemos. Alistamos cebolla larga y la picamos, tomates picados, ajo, hojas de orégano, pimentón y ponemos a fuego la cebolla con aceite. Licuamos el tomate junto con los ajos, el orégano, el pimentón, salsina, color y listo. Esperamos que se licue todo. Pasamos la mezcla a la olla con la cebolla, revolvemos todo, agregamos sal al gusto, dejamos hervir y listo. Así nos queda este delicioso ojo y huele súper bien. Después de reposar el ojo por 3 horas lo podemos conservar en un frasco, sea de plástico o de vidrio y lo vamos a meter en el congelador y eso nos va a durar un mes o más. Comprobado también. Por aquí arriba les dejo el video de cómo hacer el adobo para carnes, también es muy exquisito y sé que les va a encantar. Bueno mis sopitas, gracias por haber llegado hasta el final del video, recuerden suscribirse, nos vemos en el próximo, bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!